Ayer por la mañana contigo desperté Tus ojos y los míos se abrieron a la vez Entonces sin saberlo a ti yo me abracé Tenía que algo grave entre nosotros dos iba a suceder Tengo miedo que te vayas, Karolín Si me falta tu cariño, Karolín Tengo miedo a estar solo, sabes bien que siempre quiero estar contigo Karolín Si no te importa nada, adiós y marchate Si es que tienes duda, mi amor, quédate Te pido que lo pienses, no es fácil ya lo sé La culpa ha sido mía, pero sabes muy bien que siempre te querré Tengo miedo que te vayas, Karolín Karolín Si me falta tu cariño, Karolín Tengo miedo a estar solo, sabes bien que siempre quiero estar contigo, Karolín 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 Tengo miedo a estar solo, sabes bien que siempre quiero estar contigo, Karolín Tengo miedo que te vayas, Caroline Si me falta tu cariño, Caroline Tengo miedo a estar solo, sabes bien que siempre quiero estar contigo, Caroline Gracias por ver el video